Yo en el 70 estudiaba en Bogotá, en el Padeo de Los Ángeles, trabajaba en la Comisión de Turismo y yo andaba con Oriuñate, tenemos un combustible ya en Bogotá, esta niña estudiaba Jorge y entonces oímos hablar de CBS Hoy Sony Sí, me fui yo que daba para allá por la Jiménez, abajo Está Guillermo Mazorga, de Sony Miozo Junto al almacén Paragua Rojo De un restrepo, que murió hace poco, fuimos allá Me encuentro ahí con Billy Botoni Pelado, nosotros dos muchachos de 20 años Llegamos allá y la gente nos atendió, no Fuimos como 50 veces Y el tipo no nos atendía Porque, nada, que ustedes son nuevos Nosotros no podemos grabar con gente que no se conoce Al final me dijo Bueno, venga usted Si usted que grababa con CBS Ya usted sabe que aquí no se le paga Si usted quiere grabar, usted va a ser artista exclusivo Y se le paga si usted llega a vender Pero usted tiene que pagar la fotografía Y pagar a los músicos Habiendo billos Y entonces, mira Los estudios eran de Armando de la Viles Tenía una ura de tuyo Se llamaba Se llamaba Sudamericana Sudamericana Bueno Busqué yo a Pedro García A Pablito López De la sala Y voy yo de Poncho Manito Coromé Ya Vamos a grabar Estoy contento Vamos a recogemos ¿Y entonces? ¿Usted qué reloj? No, yo arreglé Porque te gusta que la La CBS No le paga uno Entonces, no Y nos puede pagar la foto ¿Cómo bien dijo usted? Yo, yo Yo si lograron Si no me lo dan dos mil pesos Yo no lo dan Dos mil pesos Yo tenía dos acordeones Los vendí Los vendí Oye ese testimonio, niño Yo los vendí Y los arrendé Para dar Y le di a Poncho Su gente A ver dos mil pesos Dos mil pesos Para que me cante el disco Pero como él no era exclusivo No podía salir Ni en la foto Ni siquiera el nombre de él Se fue enviado Sobre el peso Y se confió Y así salió Así salió No canta nadie Ocho o salió Porque la CBS Tenía esa por política Aunque Mire, ¿y cuántos contratos Has firmado usted? Como un millón 55 Firmando esta baila Más es Por eso es que Vivo con Antonio Es un buen amigo Yo me encuentro con Billy Y yo, está llorando Nos queremos ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Vivo también? Vivo con un choc Oye, qué bonito Testimonio La carrera Más grande La música Con él Me encuentro muchas veces Con el SAI Con las asambleas Con Billy Y nos abrazamos Nos besamos Nos reímos Lloramos Porque nosotros Si nos damos trabajo Oiga Y Guillermo Mazorra ¿Cómo se ha portado con usted? Mazorra Es bueno Es bueno Es mejor que Muñoz Es mejor que Muñoz Es mejor que Muñoz